Estás viendo Canal 5, en primavera, te estás viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Domani? ¿Domani? ¿No es eso? ¡Anche domani! ¡Anche domani! ¡Domani será la domani! ¡Hoy y hoy! Anita, ¿cómo le va? Buenas noches Y voy a terminar aprendiendo italiano con el ingeniero ¿No queda otra? A los empujones Los que hablan verdaderamente italiano deben decir ¡Qué cosa! ¿Qué hace? ¿Qué hace este tipo? Bueno, pero va con onda Por supuesto ¿O no? Claro que sí Con muy buena onda ¿Todo bien? Todo en orden ¿No hay aire acondicionado? ¿Prendido? ¿Pues se sigue poniendo cosas? Yo por la duda Por la duda Vengo, un chiflete En cualquier momento En cualquier momento Lo prendemos y somos felices Bueno, familia Hemos preparado una galería de fotitos Para hablar sobre ellas En esas ilustraciones Acerca de noticias importantes Que están en los sitios periodísticos De la República Argentina Como así también de noticias locales propias Anita, abrí el Face Sí No, siempre lo abro, por supuesto Pero con todo este lío de las elecciones y demás ¿Vio la parte del costado donde dice mensajes? Sí Uy, la cantidad de mensajes que tenía Estoy contestando Y rescatando varios de ellos ¿Le parece? Sí, por favor Así que hoy no me voy a olvidar Por ejemplo De saludar a la familia Bracamonte La abuela Elena Que nos ve siempre Y Hugo, su esposo Que estaba enfermito por estos días Pero que me piden por favor Que lo saludemos Que es lo que estamos haciendo en este momento También Dante Díaz Que se confiesa fanático de River Play Hijo de un hombre que lo crió en el campo Dice Lo crió con buenos Con buenos sentimientos y buenas actitudes Dante Díaz dice que Quisiera ser famoso por un momento Y que por eso lo nombremos Bueno, ahí estamos Le cumplimos el deseo Dante Díaz Vamos Dante Díaz Ya sos famoso Mirá Como famosas y recordadas Serán estas elecciones que han pasado Ya lo creo Entre tantas cuestiones del Face Que estoy ahí, estoy Y entre que voy a la radio Vuelvo al sitio Aquí, allá Contesto Ya me faltaría Aprender a hacer algo con los pies Anita Bueno, lo hice cuando jugué al fútbol Vino patero Y más de uno se quedó mirando el alambre Bueno, lo que le quiero decir es lo siguiente A ver Es verdad que el abogado y juez Que participó del fallo Integrando a DOC La corte Es cuñado de Sisto Terán Se llama Moisa de apellido Hasta ahí ¿Estamos bien? Sí Bueno, pero hay una confusión que he visto en las redes sociales Porque también votó un doctor Bejas Pero no es Daniel Bejas Que es de la Que es de la justicia federal Que entendió casualmente En la denuncia del doctor Oscar López Contra Mansur Por enriquecimiento ilícito Si van a criticar a Bejas Es aquel Bejas Y si van a criticar a este Bejas Es otro Bejas Creo que quedó claro, ¿no? Confusión de Bejas Sí Pero no Es un homónimo El mismo apellido Pero nada que ver Sí, acá se ve Cuando lo aplauden al cuñado de Sisto Terán La noche en que se conoció el fallo De 5 a 0 A favor de Mansur y Jaldo Este Bueno, ahí se ve como Los acampantes de la plaza Irigoyen Festejan el triunfo O festejan el fallo Como usted quiera Que les daba el triunfo Así que lo mismo Usted dirá Limón Una más Bueno, es preocupante Entre tantas cosas Cosas que han pasado Que dos individuos Se hayan acercado A la casa De la madre Del diputado Cano Con intenciones Que desconocemos Pero según la hermana Del diputado Intenciones de De amenazar De intimidar Esto Como vio La vorágine Que lleva la información Por ahí dentro De 48 horas Ya nadie se acuerda Pero sí se acordará La hermana del diputado Que pasó Semejante angustia Dos tipos Que se bajaron De un auto Polarizado Con armas A tratar De intentar Entrar A la casa De la madre De Cano Entonces Es muy importante Que esto Salga a la luz Como hay Un dominio Se pudo Copiar la chapa Del auto En que andaban También necesitamos Saber estas cosas Que salgan a la luz De quienes son Estos individuos Que tienen Nada más Y nada menos Que la maldad De ir a amenazar A una anciana Así que Bueno Le dije Enciana a la chicha Bueno A una señora grande ¿Está bien? No se metan li Bueno Usted dirá Limón Una más Bueno Festejaron también Los integrantes De la fórmula Mansur Hijaldo También festejó El gobernador Alperovich Y también festejó A la senadora Rosqué Esto le estoy contando En la mañana de ayer Porque usted me mira Como diciendo ¿A qué hora Estuvieron festejando? Bueno Este Le estoy contando Porque ayer Nos quedaron Así un alto de fotos Sin mencionar Entonces Este Esto es la mañana de ayer Pero ¿Qué gritaba Este El Doctor Mansur? Se hizo justicia Se hizo justicia Era el grito Mientras los manifestantes Batían las palmas Por supuesto Una más Y acá voy a dejar Una perlita De vainilla y limón ¿Se acuerda? No Es que usted no lo conoció ¿No lo conoció Guillermo Nimo ¿No? Sí ¿Se acuerda De la perlita negra? Sí ¿Eh? Bueno Voy a dejar flotando Algo que ya lo hice En el Facebook Y trajo Centenares de comentarios A ver A ver Señores En el mes de julio Si mal no recuerdo El gobernador Alperovich Apeló el fallo Que ordenaba Que se pague El 82% A los jubilados Tucumanos Reitero Allá por el mes de julio Si mal no recuerdo El gobernador Alperovich A través de la Fiscalía de Estado Apeló el fallo Que le ordenaba Pagar El 82% A los jubilados Tucumanos Estoy hablando De los dos casos En los que hay sentencia ¿Ok? La corte Nunca se expidió La corte Nunca dijo nada Como diría Un amigo Está cajoneado El tema Entonces Pregunto Ya sé Que no hay tanta urgencia Porque normalmente Los jubilados En Tucumán Mueren a los 600 años Más o menos Ya sé Que no hay tanta urgencia Pero Pregunto Ya que se reunieron A la noche Un sábado Y un domingo Para dictar La sentencia Que conocimos Una más ¿No se pueden reunir Esta noche O mañana A la mañana Póngale Tampoco lo quiero hacer Develar Para tratar el tema De la apelación De Alperovich Con respecto Al pago Del 82% A los jubilados Cuando la gente En líneas generales Desconfía Descree O se desanima Con el servicio De justicia Que tiene esta provincia Mire Parte de razón Tiene Parte de razón Tiene Porque hemos visto Como pasó Julio Agosto Y lo que va De septiembre Que ya estamos Iniciando la primavera O iniciada la primavera Y la corte Jamás tuvo Un tiempito Para ver el tema De los jubilados Sin embargo Tuvieron La posibilidad De reunirse Sábado y domingo Para sacar Para sacar El fallo Que le Convalidó Las elecciones Y le dio El triunfo A Manzur Entonces Preguntamos Señores De la corte Porque acá También por ahí Se empiezan A excusar Porque vio Que Este Es como Que están mirando A ver Que quiere El El Zar Que quiere El Zar Es una corte Que pregunta Que quiere El Zar Bueno Yo no sé Que quiere el Zar Lo que si sabemos Es que muchos Jubilados Se han muerto Esperando Tener justicia En esta provincia Que en ese sentido Es maldita En ese sentido Es una provincia No la provincia No El Estado El Estado De Tucumán Es maldito Con los jubilados Porque se ha explicado Ampliamente Que las posibilidades Económicas Están Y mire Si no Córdoba Que siempre Le pagó El 82% A los jubilados Sin ser Este Los más queridos Por Cristina Ni por Néstor Al contrario Córdoba El gobierno de Córdoba De las Sotas Estuvieron siempre Enfrentados Enfrentados Violentamente Con la Casa Rosada Y sin embargo Córdoba Y otras provincias Les pagan El 82% A los jubilados Acá tenemos Con que se han ido Muriendo Lo ha dicho acá El doctor Toledo Que se está Apostando A la extinción Vegetativa De los jubilados Dicho en términos Más vulgares Esperando que se mueran Entonces Este Yo Si pudiera Les suplicaría Pero bueno Las súplicas Son para Dios O no Y para la Virgen Entonces a ustedes No les suplico Les digo Por favor Que no sean Tan hijos de puta No sean tan hijos de puta Con los pobres viejos Porque a ustedes No les suplico A ustedes les digo Que no sean malos No sean malditos Si han podido Si han podido reunirse Un sábado a la noche Y un domingo a la noche Para sacar el fallo De Mansur ¿Por qué Cristo No pueden reunirse Para decir Que sí o que no? Que sí o que no? No No hay ningún problema Porque el fallo está Le ordena que le paguen El 82% De los jubilados Pero duerme Duerme el expediente Lo cajonearon Entonces A ustedes no les suplico A ustedes les pido Y les exijo Que no sean tan malos Porque algún día Van a ser viejos también Claro A ustedes no les toca Porque cobran El 82% móvil Porque no pagan ganancias Porque nosotros Hacemos la fila en renta Para agarpar Para que el señor Almaraz Cobre 132 lucas Por mes Y los vocales de cámara Cobran 170 lucas Entonces No sean tan hijos de puta No les pido No les pido Nada extraordinario No pudieron Tratar el tema En 3 meses Julio Agosto Y septiembre Y como me calenté Y eso no es bueno Para la televisión ¿Sabe qué voy a hacer? Prende fútbol No Me voy a ir a una pausa Que va a durar Menos de un minuto Ya vengo Muy bien Estamos de vuelta ¿Todo bien Anita? Todo en orden Bueno Vamos a la parte final Complementaria De nuestro encuentro Sí Me están Me están asando acá ¿No? Y es culpa suya Bueno ¿Vamos? Vamos A ver Por lo menos abrieron una puerta Mami Me da miedo ¿Eh? Sí Todo le da miedo A mí me da miedo Estar acá No tengo chivo Para pasar Si me te saco De invierno Y la Bueno Este ¿Qué le cuento? El Papa estuvo en Cuba Todos lo saben Pero Ya partió de su viaje A la isla caribeña Y hoy Ya se encuentra En los Estados Unidos Una más Acá tenemos ¡Epa! Se me metió Maza en el medio del Papa Bueno Es culpa mía Por la organización de la foto Pero Vio que hay un run run Político en Buenos Aires Que anda dando vuelta De que el gobierno Quisiera favorecerlo a Maza Para que pierda votos Macri Y de esa manera Sí Claro Es toda una Ingeniería electoral Que no se la voy a explicar Esta noche Pero Perdiendo votos Maza Sacándole Digamos Ganando votos Maza Favoreciéndolo a Maza Y que con ello Perdería votos Macri Favorecería a Nacioli ¿Se entendió, no? Sí Maza dijo hoy Mejor que no me potencie El gobierno a mí Porque si soy presidente Yo lo voy a meter preso a todo ¡Oh! Bueno Con esa onda Tampoco no lo potencia Es más Usted dirá Vainilla Una más Bueno ¿Qué va a ser el acuerdo Por el Bicentenario? No lo sabemos Por estas horas Pero El tiempo corre En contra De las posibles Presentaciones judiciales Que son Primero un recurso En la Corte de Tucumán Y después Un recurso final En la Corte Suprema De Justicia De la Nación Todo indica Que El puchero Ya está en la olla Pero bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Una más Tanto es así Que ayer mismo El señor Darío Almaraz Dijo que En la tarde de hoy Se iban a proclamar Los candidatos electos Inclusive ya está la lista Y además Que se va a hacer Mañana mismo La entrega De los diplomas Así que el proceso Está en marcha Apenas dio la luz verde La sentencia de la Corte Arrancó todo En Esta Junta Electoral Que muchos Recordaremos Durante bastante tiempo Una más Bueno ¿Sabe quién renunció A la Asociación De Magistrados? El doctor Salvador Ruiz ¿Una más? Claro Él dijo Que no quiere Pertenecer A una asociación Que Este Bueno Que Que no hizo nada Dijo que Actuó Con pasividad Rayana En la complicidad Estamos hablando Del doctor Salvador Ruiz El camarista Que volteó A las elecciones En un fallo Firmado junto A la doctora E.B. López Piosec ¿Hasta ahí estamos bien? Sí Bueno Como por ejemplo Usted como abogado Puede pertenecer Al colegio de abogados Como médico Al colegio médico Normalmente los jueces Pertenecen A la asociación De magistrados En este caso Presentó La renuncia indeclinable El doctor Salvador Ruiz Una más Perdón Una antes Una antes Perdón Perdón Claro Una antes ¿Por qué? Porque si le rodearon Los tribunales A los jueces Si le pusieron muerte A los traidores Y demás Una sí Adelante Y nunca Jamás La asociación De magistrados Dijo nada Acerca de lo que estaban Sufriendo Los doctores Los doctores Ruiz Póngale la simpatía Póngale la simpatía Programa Parece que está Por sacar Una granada Del bolso Lugar No Lugar No 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 Si nos ponemos Los dos así El programa Que el amor No Tranquila Anita La vida continúa Bueno ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiso decir el doctor Ruiz En correctas palabras de su renuncia Que es una asociación reventada Que no sirve para un poco Eso es lo que dijo Eso es lo que dijo Una asociación reventada Que lo dejó en banda Cuando lo estaba atacando a todo el mundo Así que bueno Le presentó la renuncia Dijo Tomás ¿Para qué quiero? ¿La asociación esta de qué? Usted dirá ¿Vainilla? Una más Bueno Fuertes abrazos En la plaza Irigoyen Esto fue ayer Y un pequeño detalle Un pequeño detalle En lo que se transmitió ahí ¿No? Pongámosle Chusmerío Sí Chusmerío Este Que inmediatamente Todo el gobierno Lo que resultaron electos Se ponen a trabajar Para el 25 de octubre Inmediatamente Entramos en campaña de nuevo Y se la escuchó inclusive A la presidenta Del partido justicialista La senadora Roque Que dijo Acá no hay que descansar un día Bueno Tómense un día también Ella ya se lo tomó No es para tanto No es para tanto Usted dirá Limón Una más Bueno Y acá están Dos de los grandes Protagonistas De la elección De El 23 de agosto Y todo lo que vino después Del 23 de agosto Que ya están listas Las cosas Como para entregar Los certificados Y demás A los que resultaron electos Voy a referirme A una información Respetuosamente Al señor Vocal De De la junta electoral No, no Ningún vocal Vamos a hablar Del presidente De la corte ¿Le parece? Sí Antonio Gandur Que también fue Presidente de la elección Porque le correspondía Porque el presidente De la corte Según el sistema Nuestro Preside la junta electoral Almaraz fue el secretario Bueno Ahora se va a poner peor Usted Así que mejor A ver una sonrisita Agárrese bien de ahí Pregúnteme ¿Alguna vez estuvo detenido El doctor Gandur? Pregunto Por favor ¿Alguna vez estuvo detenido El doctor Gandur? Sí, estuvo detenido Estuvo detenido Por un tremendo choreo En el ingenio New York Año 1980 Al 81 Lo que se conoce Como fraude reiterado Fraude reiterado Antonio Gandur Tenía 45 años Era abogado Y estuvo detenido No estuvo preso En la cárcel En la cárcel De Villa Urquiza Porque dicen Los comentaristas Del Face Y demás De que tenía acomodo Entonces estuvo detenido Un mes En El centro judicial De Concepción Muy bien Ya lo dije Lo puedo decir 60 veces Porque está la documentación De esa época Ahora bien ¿Fue condenado El doctor Gandur? No No fue condenado Con lo cual Ya no sé En qué quedó Esa causa Pero él no fue condenado Y después siguió Su vida normal De magistrado Fue presidente Del colegio De abogados Accedió a altos cargos En la justicia Y mire Ahora es el presidente De la Corte Suprema De Justicia De Tucumán Pero Como algunos Tuvieron La mala idea De confrontar Información Conmigo La documentación Está para quien La quiera ver Quedó detenido El 5 de febrero De 1980 Y la causa Que la tengo acá Arriba de la mesa Es Fraude Reiterado Contra El ingenio New York ¿Le gustó? ¿Querés más? Bueno Y tengo más ¿Eh? Pero bueno Es información Yo no soy quien Para juzgar a nadie La justicia No lo condenó Pero Tenemos un señor Que estuvo detenido Por fraude Que preside la Corte Y presidió Esta elección ¿Te gustó? Usted dirá Limón Una más Bueno Estoy cumpliendo Con mis amigos Del Face Anita ¿Sabe? Esta foto Me la mandaron Me van a matar El 31 de mayo Recién la vi hoy Me piden Que saludemos Que el programa Salude A los chicos Del Liceo Militar General Arau de la Madrid De primer año Esta Mire la alegría Que tiene Este es el día Que les entregaron Los uniformes El 31 de mayo ¿Está bien? Bueno Bueno Cumplimos Ya sé que es tarde Pero nunca es tarde Nunca es tarde Nunca es tarde Bueno Felicidades chicos Y a estudiar Porque ahí no se puede Ahí no se puede hacer Mucha zanata Bueno Usted dirá Una más Me preguntan también Cómo va a ser La elección Del 25 de octubre Te quiero ver Te quiero ver Porque mucha gente Tiene miedo Como tiene miedo Usted al frío Tiene miedo Con el 25 de octubre Pero Si usted me pregunta Contestando de buena leche De buena fe Tendría que ser Mucho más fácil Porque son 6 boletitas 6 candidatos a presidente Tendríamos que no tener problemas Pero bueno Una más Mire cómo tiraron Paquetes y paquetes De los votos de Macri En las PASO ¿Se acuerda de las PASO? Sí Sacaron los vecinos Son en un contenedor de basura Que está en la calle Entre Ríos 456 Así que bueno Este Esperemos que salga todo bien El 25 de octubre Esperemos Es más Creo que un par De candidatos presidenciales Van a pasar por este canal Anita Así que prepárense Porque A ver si nos gastamos Unos mangos Unos cafecitos Esas noches Que vengan los candidatos a presidente No sé No sea mala Hoy día estamos Todo en contra Dígame Si me tendría que haber quedado Ahí Abajo de la lluvia Estaba esperando un taxi Bueno usted dirá Limón Una más Pide los vecinos Ya pasó la campaña Que por favor Los que anduvieron Pintarrajeando Este Traten de solucionar el tema Una más Estas son pintadas De los coders Allá en la zona De banda del río Salí Zulema fue candidata Pero Zulema ¿Qué hizo? No Zulema Ella o los que ella Mandó a pintar con el aerosol Pintaron la sucursal De la caja popular Pintaron el centro cívico Pintaron el registro civil Pintaron el Pintaron el CAPS Pintaron consultorios particulares Para el loco Zulema 2015 Con ese aerosol Por favor Bueno Piden los vecinos Que bueno No sé si ganó No sé si ganó Imagínense lo que va a hacer Con una banca Zulema No sé si ganó No ganó Zulema Pero No te pinto el No No Porque Dios es grande Bueno Aerosoles no faltaron Y le sacamos la E Que ahora quede surma Y prudencia Tampoco Tampoco hubo Porque ir a pintar Los hospitales Hasta en una iglesia Pintarrajearon Bueno Zulema Por favor No sé si le fue bien o mal Pero los coders tienen Para mandar a blanquear Unas cuantas paredes Usted dirá Limón Una más Bueno El Papa Está en los Estados Unidos Una más Y fue recibido Por el presidente Barack Obama Vamos a tener tiempo De hablar de esto Porque la visita De su santidad Va a durar Cinco días Contando con hoy Que se inició Su presencia En los Estados Unidos Saben que no tenemos que ir ¿No? Sí Bueno A ver si le cambio el humor Ahora le invito un cafecito Familia Han sido muy amables Que estén muy bien Gracias por estar con nosotros Y si Dios quiere Nos vemos mañana Estás viendo Canal 5 En primavera Te estás viendo Te estás viendo Te estás viendo Te estás viendo Te estás viendo